La ley espiritual del perdón Leemos en Mateo 18 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El perdón no es una opción sino una ley, una regla de vida dentro del reino de los cielos. En primer lugar, necesitamos buscar nuestro propio perdón. Dice la palabra, confesaos vuestras faltas unos a otros. Para que Dios ponga su perdón sobre nosotros, necesitamos confesar nuestro pecado y reconocerlo, arrepentirnos, pedir perdón y buscar ser libres de él. Es mejor arrepentirnos que recibir las consecuencias del pecado, como le sucedió a Caín. Por no confesar, por sus celos, su envidia, terminó siendo un homicida. Por no reconocer aquello que Dios le estaba señalando, destruyó su propia vida. Dios le había dado oportunidades de cambiar su actitud, su corazón, para que Dios derramara su favor sobre él, pero no lo hizo. Por otra parte, además de pedir perdón, también debemos tener en cuenta nuestra actitud de perdón hacia los demás. En Mateo 18, Dios nos enseña a no castigar a la gente por lo que nos hizo, ya que nosotros mismos fuimos perdonados, perdonados por Dios, mucho más. Cita la palabra, El Padre así los tratará a ustedes, a menos que perdonen de corazón a su hermano. Hay un perdón mental, hay un perdón intelectual, y hay un perdón del corazón donde nuestras emociones son liberadas. Si no perdonamos, seguimos frustrados, airados, resentidos y expuestos a los verdugos. La falta de perdón enferma nuestro cuerpo. La sangre de Cristo nos habla de perdón y nos limpia de todo resentimiento y pecado. Ayudemos al pueblo de Dios a cumplir esa ley espiritual del perdón. Ayudemos a la gente a perdonar. Seamos reparadores de brechas. Animá a las personas a decir, te perdono, libero mi corazón y mis emociones y recibo el perdón de Dios. Te propongo que hagamos una buena oración. Señor, ayúdanos a no quebrantar esta ley espiritual del reino, a tener un corazón que busque tu perdón y que perdone a los demás. Que podamos perdonar y ser libres en el nombre de Aquel que nos perdonó todo con su propia sangre. Amén.